De una bailarina con carácter infantil e inocente a una mujer que descubrió el lado oscuro que estuvo reprimiendo por muchísimo tiempo. Su nombre es Nina. Es bailarina de ballet que intentó alcanzar la perfección, pero terminó cayendo en la locura total por culpa de su intento por ser perfecta. Un papel imposible y una madre extremadamente posesiva. Su madre le sirve para desayunar tan solo una toronja y un huevo cocido. Mientras la ayuda a cambiarse, nota una marca en la espalda de su hija y la cuestiona. Pero Nina no le da importancia. Su madre le pone el suéter como si de una pequeña se tratase. Le habla de una manera infantil y se despide de ella. En el metro Nina ve a lo lejos algo muy extraño. Una mujer increíblemente parecida a ella, solo que vestida en tonos más oscuros. La misteriosa mujer se baja y camina hasta perderse en la distancia. Nina sale del metro y camina hasta la academia de ballet para la que trabaja. Entra, se empieza a maquillar y escucha a sus compañeras platicar. Sin embargo, esta no es una plática cualquiera. Sus compañeras critican y hablan pestes sobre la colega estrella llamada Beth. Pero está por ser despedida debido a su avanzada edad. Nina inocentemente trata de defenderla diciendo que no hay nada malo en ella y que prácticamente es perfecta. Pero sus compañeras solo se burlan. En eso son interrumpidas por Lily, una bailarina nueva. Esta llega tarde, vestida de negro y arroja su mochila de una manera muy brusca. Más tarde, mientras todas las bailarinas ensayan, son interrumpidas por un hombre. La maestra detiene al pianista y al ver al hombre, todas las chicas adoptan un comportamiento más serio. Al parecer respetan mucho a este sujeto. Su nombre es Thomas y es el director de la compañía de ballet. Baja las escaleras hasta el salón y les dice que van a abrir la temporada con la obra El Lago de los Cisnes. Después de esto, procede a contarles la historia. Una chica virginal, pura y dulce, que es atrapada en el cuerpo de un cisne blanco. Ella quiere su libertad, pero solo un beso de amor verdadero puede romper el hechizo. Un apuesto príncipe está por cumplir su deseo y darle la libertad. Sin embargo, antes de que esto suceda, su gemela, un cisne negro lujuriosa, mala y cruel, seduce al príncipe e impide que bese al cisne blanco. El cisne blanco devastado se tira de un acantilado y acaba con su existencia, encontrando en la muerte la libertad que tanto ansiaba. Una nueva temporada necesita una nueva reina cisne, por lo que el director tendrá que elegir alguna de ellas. Nina desea con toda su alma este papel, por lo que hará hasta lo imposible por conseguirlo. Sin embargo, esto tendrá consecuencias inimaginables y será el inicio de su descenso a la locura. Después del ensayo, mientras Nina practicaba algunos movimientos, escucha un ruido. Se levanta y va a investigar qué es. Camina un poco y ve a una mujer teniendo un ataque de rabia en un camerino. Ella es Beth, la bailarina principal a quien Nina admira y que acaban de despedir por su edad. La joven entra a su camerino y se sienta, literal y metafóricamente, ocupando su lugar. Un presagio de lo que está por suceder. Después roba el labial de la chica y algunas otras pertenencias, tal vez en su fan por querer ser un poco como ella. Cuando termina, se va a los ensayos para conseguir el papel principal de la obra. Para poder quedarse con el papel, tiene que poder interpretar a los dos personajes y su manera de bailar, el cisne blanco y el cisne negro. El primero lo hace espectacular, con suavidad, inocencia y gracia. Le sale de una manera casi natural lo que deja impresionado a Thomas, pero ahora tiene que demostrar su cisne negro. La música cambia, empieza a bailar, pero esta vez no lo hace nada bien. Thomas le dice, no te muevas tan controlada. Mientras lo está intentando, la chica nueva irrumpe fuertemente en la sala, lo que hace que Nina se desconcentre y tambalee. Thomas la presenta ante todas como Lily, quien muy al contrario de Nina, viene completamente de negro, con una actitud mucho más despreocupada y hasta tiene tatuajes en la espalda. Nina, con una actitud frágil, pregunta si lo hace de nuevo, pero Thomas un poco harto le dice que ya ha visto suficiente, por lo que Nina se frustra y regresa a casa. Cuando llega a su casa, su madre le quita el abrigo y le pregunta qué tal le fue, pero Nina rompe en llanto. Más tarde, la chica intenta practicar frente al espejo, pero esta se lastima y se rompe una uña del pie, por lo que ya en su habitación su madre la cura. Podemos ver cómo a pesar de ya ser un adulto a 27 años, el cuarto de Nina parece ser muy infantil, con mariposas en las paredes y una cama que parece propia de una niña. Nina le cuenta que una mujer la interrumpió y que por eso falló en el ensayo, sin embargo su madre le dice que ni siquiera lo intente ya que nunca le darán ese papel. Como podemos ver, su madre es algo tóxica con la chica, sin embargo esta toxicidad va a escalar a niveles muy peligrosos. Después de esto pone una caja musical con una bailarina y se va de la habitación. Al siguiente día vuelve a ir a la compañía, pero esta vez se pone un poco más presentable para hablar con Thomas. Este la deja pasar y Nina le explica que estuvo practicando toda la noche y que quiere el papel. Thomas hace una cara irónica y le comenta que ni lo intente porque ya seleccionó a otra chica para interpretar a la reina cisne. Pero antes de que la chica se pueda ir, Thomas le cierra la puerta en la cara, toma asiento y le explica que no le importa su técnica, que no es por eso que no la seleccionó. En realidad no la eligió porque cuando la ve, lo único que ve es el cisne blanco, hermosa, temerosa, frágil y controlada, pero en ella no ve el cisne negro. Le dice, en cuatro años que te he visto bailar he notado una obsesión por hacer las cosas perfectas, pero nunca te he visto perderte. Con esto el director no solo se refiere al baile, sino a la vida. Nina se justifica diciendo que solo quiere ser perfecta. Sin embargo Thomas le dice que la perfección no solo es control, sino también entregarse. Después se levanta y repentinamente la empieza a besar. Nina al inicio se congela, pero después lo muerde y se aparta. Thomas exclama de dolor, pero la chica se disculpa y se va del lugar. Momentos después anuncian a la mujer que representará el papel principal y para la sorpresa de Nina fue ella quien quedó seleccionada, lo que deja a la chica desconcertada. Todas la empiezan a felicitar y abrumada por tanta tensión se va al baño para contarle a su madre. La llama y entre lágrimas y de una manera muy infantil le dice, mami quedé seleccionada. No obstante, cuando sale del baño encuentra la palabra prostituta escrita en el espejo, dando a entender que consiguió el papel gracias a acostarse con Thomas. Cuando llega a su casa busca a su madre, pero solo encuentra dibujos con el rostro de Nina por toda la habitación. Es como si su madre estuviera obsesionada con ella. La chica se da un baño, termina, se ve al espejo y se percata de que su espalda está sangrando. Sale del baño y encuentra a su madre en la cocina con un pastel para celebrar que quedó seleccionada. Corta una rebanada y se la ofrece, pero la chica amablemente le dice que es demasiado pastel. En consecuencia, su madre reacciona de una manera desproporcionada y amenaza con tirar el pastel completo a la basura. Por lo que a Nina no le queda más opción que disculparse por algo que no hizo y le da una falsa sonrisa solo para contentar a esta extraña mujer. Los ensayos continúan, pero por más que la chica intenta, no logra convencer al director de poder interpretar el papel del cine negro, lo que empieza a traducirse en cada vez más presión hacia la joven. Momentos después, Nina observa a todas las chicas ensayando, pero en especial a Lily. Thomas se le acerca por la espalda y le comenta que Lily, a diferencia de ella, es imprecisa, pero se mueve sin esfuerzo. No tiene que fingir. En la noche, Thomas lleva a la chica a una fiesta de la compañía de ballet, en la que anuncia a Nina como la nueva reina cisne. O sea, la bailarina principal de toda la compañía. El hombre propone un brindis mientras todos, desde abajo, ven a la hermosa chica en su vestido blanco. Instantes después, Nina va al baño en donde, mientras se lava las manos, se da cuenta de que tiene otra herida más. Otra persona toca la puerta del baño, pero Nina sigue viendo su lesión. Trata de quitarse el pedazo de piel que tiene, pero hace que la herida se abra por completo, causándole mucho dolor. Se vuelve a lavar las manos, pero cuando se da cuenta, la herida ha desaparecido. Es como si todo lo hubiera imaginado. Abre la puerta y entra Lily, quien a diferencia de Nina, trae un vestido negro. La chica se presenta formalmente, la elogia y por alguna razón se quita la ropa interior para después subirse al lavabo. Nina, sin saber muy bien qué hacer, se va. Cuando la fiesta termina, Thomas le dice a Nina que la acompañe por unos tragos a su departamento. Y creo que ya te imaginas lo que está a punto de pasar. Cuando llegan al lugar, Thomas la invita a sentarse y le dice Después de esto, las preguntas incómodas empiezan. Le pregunta si tiene novio e incluso si ha tenido relaciones íntimas. La chica, incómoda, responde que no. Y la tensión cada vez aumenta más. Finalmente, Thomas la cuestiona con un ¿Disfrutas hacer el amor? Nina no puede creer lo que está sucediendo, pero antes de que pueda hablar, Thomas le encarga una tarea muy importante. Vete a casa y tócate. Después de esto, se levanta y se va a dormir. Situaciones como esta o la del beso podrían sugerir que Thomas es uno de esos típicos acosadores que abusan de su situación de poder para conseguir favores carnales. Pero esto no es así. Hacer este tipo de preguntas y tener este tipo de actitudes tiene un motivo crucial para entender esta historia, el cual te va a sorprender bastante. Cuando llega a su casa, su posesiva madre nuevamente le ayuda a quitarse la ropa. Pero mientras hace esto, nota la herida en la espalda de la chica. Su madre cree que es porque se ha estado rascando y su actitud cambia por completo. Sin su permiso, le quita completamente el vestido, lo que pone a Nina muy incómoda y vulnerable. Después le toma el brazo y la lleva hasta el baño donde la sienta y le empieza a cortar las uñas para que ya no se pueda arañar la espalda. Sin embargo, mientras la regaña y le corta las uñas, hace un mal movimiento y termina lastimando a su hija. Literal y metafóricamente tratando de ayudarla, terminó haciéndole daño. La relación entre ellas dos tiene muchos problemas, pero el principal es el control y la sobreprotección que su madre ejerce sobre Nina. Al hacer esto, su madre estanca el crecimiento emocional de Nina y le niega la autonomía que necesita para desarrollarse como adulta independiente. Su cuarto no es más que un reflejo de esta situación. En su afán de cuidarla y protegerla, la termina prisionando, conteniendo y dañando. A menudo padres sobreprotectores son así porque han sufrido pérdidas o traumas en el pasado, por lo que intentan escudar a sus hijos de un mundo que ven lleno de amenazas. La madre de Nina es así por algo que vivió y pronto no lo revelará. Al día siguiente, Nina despierta y en la intimidad de su cuarto se pone a hacer la tarea que Thomas le dejó la noche en la que fue a su departamento. O sea, explorarse y disfrutarse. Empieza poco a poco, pero rápidamente el placer que siente la hace subir de intensidad. Y cuando estaba disfrutándolo, voltea y ve a su madre dormida a su lado, lo que la horroriza. Al día siguiente, mientras todas ensayan, una mujer entra corriendo y llorando al salón porque tiene una terrible noticia. Beth, o sea, la mujer que despidieron de la academia, ha sido atropellada. Nina, al enterarse de esto, se pone muy mal y en señal de respeto va a dejarle flores, ya que la admiraba mucho. Esa noche vuelve a intentar autocomplacerse, pero esta vez, para que su madre no entre a su cuarto, toma un palo, y quiero que te acuerdes bien de esto, toma un palo y se asegura de que esté distraída. Nina ve que sigue pintando cuadros, por lo que cree que puede ser su oportunidad. Entra a su cuarto e intenta atorar la puerta. No obstante, hace demasiado ruido y llama la atención de su madre. La mujer llama a Nina y la chica asustada guarda el palo y se acuesta en su cama. Finalmente, la mujer llega para dormir a su lado. Esto es demasiado simbólico. En primera, porque nos demuestra que el control de su madre es tanto que la ha llevado a invadir su espacio más íntimo en los momentos más íntimos. Y en segunda, porque si Nina tiene la necesidad de bloquear la puerta con un palo, significa que su madre tal vez haya quitado los seguros de las puertas, impidiéndole tener una privacidad para explorar su sexualidad y su cuerpo. Muy probablemente por eso nunca ha tenido ninguna pareja íntima. La fecha del tan esperado baile se acerca cada vez más, por lo que las prácticas se vuelven más intensas. Pero a Thomas sigue sin convencerle la manera en la que Nina baila. El director se cansa y manda a los chicos a su casa, pero a Nina le dice que se quede para poder seguir practicando. Thomas interpreta el rol del príncipe mientras que Nina lo sigue. Pero en esta ocasión el director no solo baila, sino que empieza a tocar provocativamente a la chica mientras ensayan. Algo que probablemente la bailarina nunca antes había sentido. Estos roces y caricias intimidan a la chica, pero lejos de molestarla parece que la traen. Las acciones escalan cada vez más hasta que culminan en un beso apasionado del cual Nina no puede resistirse y continúa hasta que finalmente el director la deja. Mientras aleja le dice, ese fui yo seduciéndote cuando debería de ser al revés. Refiriéndose a su baile del cisne negro con el cual tiene que seducir a la audiencia. Estas palabras de desaprobación dejan a la chica literalmente en el piso. Entonces, ¿el director es simplemente un pervertido o se esconde algo más profundo? El beso en la oficina, las preguntas sobre su intimidad, la tarea de tocarse y este baile provocador no son porque el director quiera un encuentro carnal con Nina. Lo hace porque quiere despertar este lado adulto, oscuro y prohibido que se encuentra reprimido en la chica. Thomas es consciente de que Nina está emocionalmente estancada, por lo que usa la provocación íntima como una forma de desafiar sus límites personales. Y al final el beso apasionado que comparte no es solo físico, es simbólico. Demuestra una pequeña fisura en la coraza de su represión. Este es solo el inicio de lo que será su metamorfosis emocional y artística. Claro que sus métodos son éticamente cuestionables, pero el director mejor que nadie sabe que si Nina quiere interpretar el cisne negro, tiene que empezar a reconocer su lado más oscuro. La chica se sienta a pensar un rato en lo que acaba de suceder, pero en eso desde las sombras y con ropa oscura aparece otra mujer. Es Lily que viene a charlar un rato. Nina, como la niña buena que es, le dice que no puede fumar dentro, pero a Lily no le importa mucho. Se sienta con ella, le ofrece una calada y le pregunta si todo está bien. Nina rompe en llanto. Lily dice que no es su culpa, es simplemente que el director es un cretino. Sin embargo, Nina lo defiende diciendo que es brillante. Lily se sorprende y le pregunta si se sienta atraída hacia él. No lo hace de una manera grosera, pero Nina se indigna y se va, de cierta manera evadiendo a Lily. La chica no reacciona así porque realmente le haya molestado el comentario, sino que está tan reprimida que le cuesta mucho aceptar que tal vez sí está experimentando sensaciones de deseo. Está tan reprimida que ni siquiera puede tolerar la idea de tener este tipo de pensamientos lujuriosos. Eso muy probablemente porque su madre durante toda la vida le ha dicho que es algo negativo e impuro. De aquí en adelante, las alucinaciones por la presión, o tal vez por otra cosa, se vuelven más recurrentes. Empezando porque mientras Nina se baña, sumerge su cabeza en el agua. Sin embargo, gotas de sangre caen desde arriba y cuando Nina abre los ojos, se ve a ella misma. Esto la horroriza, vuelta su mirada y ve sangre en sus dedos, lo cual es muy extraño porque no hay ninguna herida. La mujer se levanta y cuando se ve al espejo, nota que su espalda cada vez está peor. Cree que es por las uñas, por lo que empieza a cortarlas, pero cuando vemos el espejo nos damos cuenta que refleja una cara de maldad. Los ensayos continúan, pero por más que lo intenta, la chica no logra convencer por completo al director. Después de muchos errores, Thomas se harta y detiene todo. Le dice a Nina que ya sabe que estuvo lloriqueando porque Lily le contó que estaba muy angustiada y que estaba siendo muy duro. Amenaza con correrla y le pide que deje de ser tan frágil. Nina responde que lo siente, pero el director explota y le grita, maldita sea, deja de ser tan débil. Después del ensayo, la chica va y habla con Lily para reclamarle por estar poniendo palabras en su boca. La saca del camerino y le recrimina los hechos. Lily trata de explicar lo sucedido, pero Nina simplemente la calla. En la noche llega a casa con su madre, pero en esta ocasión las tensiones se vuelven insoportables. La madre le pregunta a la chica si el director la está acosando ya que este hombre tiene cierta fama. Y Nina responde que no. Su madre muestra alivio y le dice, no quiero que cometas el mismo error que yo cometí con mi carrera. Nina pregunta irónicamente, ¿qué carrera? Y su madre nos revela una verdad que lo explica todo. La que abandoné por tenerte. Aquí podemos darnos cuenta que la madre tiene a Nina y a su sexualidad tan reprimidas porque para ella simbolizan el fin de los sueños de su adolescencia y de su sueño de vida. Asocia la sexualidad o tener hijos con el fin de sus metas en la vida. Su madre es el extremo de la represión, lo que crea al cisne blanco. Mientras que Thomas es todo lo contrario. Este le incita y la provoca a aliviar estos deseos, a sacar su lado reprimido. Las dos se ponen a la defensiva. Nina no le da importancia, por lo que su madre enfurece. La tensión empieza a escalar y para humillarla le pregunta con cara de maldad, ¿cómo está tu piel? Nina responde que bien, pero su madre con una falsa sonrisa le dice, déjame ver. La chica probablemente por primera vez se niega rotundamente. Le intenta obligar a quitarse la blusa, pero en eso el timbre suena. Su madre va a abrir la puerta, pero cuando sale solo dice, no se encuentra en casa. La madre es tan posesiva que le esconde a las personas que la vienen a visitar. La chica trata de preguntar quién era, pero su madre va de la pregunta. Por lo que Nina se levanta, abre la puerta y se da cuenta que era Lily. La chica vino a disculparse por lo sucedido. Sin embargo, mientras hablan, la madre de Nina trata de llamar la atención de su hija. Esta se harta y le grita, y su madre cierra la puerta. Lily le dice que quiere disculparse invitándola a cenar o tal vez por unos tragos. Al escuchar esto, su madre vuelve a interrumpirlas. Nina, ya desesperada, entra por sus cosas y accede a irse con Lily. Su madre se lo prohíbe, pero a la chica ya no le importa. Me parece que Nina no accedió a ir por tragos porque realmente quisiera estar con su compañera, sino porque necesitaba un respiro de la asfixia que su madre impone constantemente sobre ella. Y no me parece casualidad que a raíz de sentir más su lado reprimido haya encontrado el valor para hacerle cara a su madre. En el restaurante, Lily se liga al mesero y le presta un vestido muy sensual a Nina. Le dice que siempre lleva uno extra por si despierta en algún lugar inesperado. Nina está muy tensa, por lo que su compañera saca unas píldoras y le dice que son para que se relaje un poco. En esta mesa, frente a frente, podemos ver las personalidades contrastantes de ambas, en un inicio repelentes. Pero ahora que Lily se rebeló contra su madre, estas dos personalidades opuestas están conociéndose poco a poco. Al inicio, Nina se niega a tomar las píldoras y se va al baño, pero cuando regresa ve que su colega se las puso al trago. Sin embargo, a la niña ya no le importa y aún sabiendo que la bebida está adulterada, decide beber. Esta surge en efecto y las dos chicas pasan una noche bastante interesante. Cuando Nina recupera el control, se separa del hombre con el que está y junto con Lily se sube a un taxi. Como tal vez ya pudiste adivinar, Lily simbólicamente es el lado oscuro de nuestra protagonista. La chica siempre está de negro, es mucho más relajada, fuma y no busca ser perfecta ni contenerse. Por otro lado, Nina es frágil, llora y está obsesionada con hacerlo todo perfecto. Al inicio, la chica huye de su lado oscuro. Se va cuando están platicando en el baño, se va cuando intenta charlar con ella en el salón y en un inicio se rehusaba a ir con ella a cenar. No obstante, esta barrera entre las dos personalidades cada vez se va haciendo más delgada. En el camino de regreso a casa, Lily va provocando a la bailarina cada vez más tocándole las piernas, insinuando que quiere algo más. Cuando llega a su hogar, su madre está furiosa, le recrimina que ha estado bebiendo y que llegó tardísimo. Su hija, en lugar de agachar la cabeza y pedir disculpas, se burla diciéndole que estuvo con hombres. Su madre enfurece y trata de callarla. La chica, junto con su amiga, corre y se encierra en su cuarto trabando la puerta con el palo. Para después gritarle, se llama privacidad, ya no tengo 12 años. Cuando la discusión termina, se voltea y en un arranque de pasión empieza a besar a Lily. Las cosas escalan tanto que se quita la ropa y tienen relaciones íntimas entre ambas. Nina no se resiste y solo se deja llevar disfrutando el momento como nunca antes lo había hecho. Cuando se despierta al día siguiente, Nina se percata de que Lily ya no está, pero peor aún, que ya es tarde, por lo que se presura para poder llegar a la academia. Cuando llega, ve que Lily está interpretando su papel. Lo hace tan bien que hasta Thomas se lo reconoce, lo que hace que la chica se muera de celos. Instantes después, Lily se acerca a Nina de manera amistosa, pero Nina le reclama ya que se quedó dormida. La chica le puso algo en su bebida y se fue en la mañana. Lily está de acuerdo con todo, excepto con lo último, y le explica que ella no se quedó a dormir en su casa. Nina no entiende nada y llega a la conclusión de que todo fue un sueño. Pero recordemos, ningún sueño es solo un sueño. Según Freud, los sueños son el camino directo al inconsciente. A través de ellos se satisfacen deseos y sentimientos reprimidos. En ese caso, Nina no soñó que se acostaba con Lily por deseos o fantasías carnales. Eso es solo la envoltura que recubre el significado del sueño. Una posible interpretación es que Nina, la personalidad dulce, inocente y débil, desea integrar ese lado oscuro que representa a Lily. En las relaciones íntimas, dos cuerpos se vuelven uno. Se ingieren el uno al otro, por lo que este sueño en realidad puede interpretarse como un deseo inconsciente de la chica por integrar, pero sobre todo, aceptar ese lado oscuro. De hecho, justo por eso, en un momento en donde estaban besándose, vemos que Nina se ve a sí misma en lugar de a Lily. Esa misma noche, nuestra protagonista tiene un momento crucial en su psicología. Pone su caja de música, se acuesta a dormir, pero antes de conciliar el sueño, se voltea, siente mucha frustración y la tira al suelo. Recoge todos sus peluches, símbolos de la niñez, y los arroja con desprecio a la basura, lo que hace que algo cambie al día siguiente. En el ensayo, interpreta el papel de Cisne Negro de manera fenomenal. Thomas dirige la coreografía apasionadamente, y para cerrar, Nina salta hacia un colchón. Esto para simbolizar la muerte del cisne en la obra. Cuando se levanta y el ensayo termina, Thomas le da un descanso a todos y muestra una señal de reconocimiento y aprobación hacia la chica. Esto es algo que nunca había sucedido antes, por lo que Nina se pone feliz. Parece ser que a medida que Nina está dejando de lado su infantilidad, inocencia y pureza, también está pudiendo interpretar mejor el papel del cisne negro. Falta un día para el baile. La presión por mejorar aumenta para Nina, pero también las alucinaciones. En eso, la chica escucha que Thomas puso a Lily como suplente de Nina en caso de que ésta tenga algún problema. Pero Nina, en medio de una paranoia, va con el director. Con mucha angustia, le dice a Thomas que está segura de que Lily le quiere robar el papel y se pone a llorar. El hombre la tranquiliza diciéndole que lo ha hecho muy bien y que mejor se vaya a casa a descansar. Pero en lugar de esto, la chica se va a ensayar ya que necesita hacerlo perfecto. Por su cansado rostro, podemos ver que está llevando su cuerpo al límite y las misiones se vuelven a hacer presentes. Alucina que sus reflejos se mueven aunque ella no lo haga, lo que la asusta bastante. De la nada, las luces apagan, la mujer pide que las enciendan de nuevo, pero nadie responde. Lo único que ve es una sombra moviéndose a lo lejos. La sigue y avanza pasando por el escenario. Continúa caminando hasta que a lo lejos ve a Thomas teniendo intimidad con Lily. Y después la mujer se transforma en ella misma. Cuando sube la mirada, se da cuenta de que Thomas se transformó en un demonio. La chica corre muerte del miedo hasta llegar a su camerino en donde recoge las cosas que en algún momento tomó de Beth. Ya que siente culpa porque en algún punto Nina fue el reemplazo de Beth. Y ahora que Nina piensa que va a ser reemplazada, la invadió un sentimiento de culpa por haber hecho lo mismo. Va hasta el hospital donde encuentra a la mujer sentada en su silla. Silenciosamente le deja sus pertenencias en la mesa, pero Beth se despierta y la toma del brazo. Nina entre lágrimas le dice, solo trataba de ser igual de perfecta que tú. Nina está devolviendo las cosas porque se dio cuenta que intentar ser como ella o intentar alcanzar la perfección tiene un costo altísimo. En eso, Beth toma la lima y se inflige daño a sí misma. La chica corre aterrorizada mientras la mujer se clava el objeto en la cara. Cuando llega al elevador, tiene una mano llena de sangre, pero en la otra tiene el metal. Nina llega a su casa a vomitar. Sin embargo, escucha un llanto. Va hasta la habitación de donde proviene el ruido, prende la luz y alucina con que todos los cuadros se han convertido en caras aterradoras. Se pone a arrancarlos, pero en eso su madre llega por la espalda a preguntarle qué sucede. Sin embargo, la chica pasa de largo y va hasta su habitación. Traba la puerta con el palo, pero su madre intenta entrar. La chica nota que los ojos se le están poniendo rojos y de la espalda le están brotando una especie de plumas. Su madre finalmente rompe la traba. Nina se gira y forcejea con ella. Su madre piensa que está enferma y la quiere ayudar. Sin embargo, Nina la saca de la habitación y ahora es ella quien le lastima las manos en el proceso. Después de esto, sus piernas se vuelven similares a las de un ganso. Cae, se golpea la cabeza y se queda dormida. Al día siguiente, despierta con su madre al lado. La mujer le dice que ya no será la reina cisne porque ha llamado a la academia para decirles que su hija se siente mal y ya no interpretará el papel. Obviamente la chica se enoja y trata de salir de la habitación, pero se da cuenta que su madre literal y metafóricamente la tiene aprisionada. Forcejea con ella para encontrar la chapa de la puerta. Su madre le grita, ¿qué le pasó a mi bebé? A lo que Nina responde, se ha ido. Consigue la chapa y sale de su casa para poder llegar a la presentación. ¿Recuerdas que te dije que el palo era importante? Te lo comenté porque a mi parecer es una referencia directa al triángulo de Edipo de Lacan. El cual a veces se explicaba con las fauces de un cocodrilo, o sea la figura materna, y un palo, o sea la figura paterna. Este triángulo se compone de tres figuras, el hijo, el padre y la madre. En esta analogía, las fauces de un cocodrilo representarían la relación materna como algo potencialmente envolvente o devorador. Esto no quiere decir que la madre tenga intenciones destructivas hacia el hijo. Más bien se refiere a la dificultad que experimenta el niño al tratar de separarse de una relación inicial que es extremadamente cercana y emocionalmente intensa. En cierto sentido, la relación materna es tan cercana que podría tragarse al niño, impidiéndole desarrollarse como un individuo separado. Aquí es donde la función paterna entra en juego, simbolizada como el palo que impide que las fauces del cocodrilo se cierren completamente. El padre introduce una separación, una distancia entre la madre y el niño, permitiéndole al último ingresar en un mundo social más amplio con sus propias reglas y limitaciones. No obstante, en el caso de Nina, al parecer nunca hubo una figura paterna que actuara de palo e interviniera en la relación. Una amiga que aconsejara a su madre, una hermana que le dijera que lo que hacía estaba mal, un novio que le hiciera ver a Nina su relación tóxica, o un padre que actuara de contrapeso oponiéndose al control de la mamá. Nunca hubo nada de eso, por lo que las fauces del cocodrilo terminaron por aprisionar a la hija por completo. Llega hasta la academia donde ya todas las chicas están alistándose para la tan esperada presentación. Incluso Lily, o sea su reemplazo, está lista. Pero a Nina no le importa y entra a su camerino a maquillarse. Thomas trata de detenerla diciéndole que ya le había dicho a Lily que tomara el papel. Sin embargo, Nina amenaza a Thomas diciéndole que ya no necesita más escándalos, lo que deja impresionado al director. Pasó de ser una Nina sumisa, dócil y miedosa a una mujer determinada que impone su voluntad. Estas palabras le dan la certeza a Thomas de que la chica está lista, por lo que se acerca y le susurra, la única persona que se interpone en tu camino eres tú, es hora de dejarla ir, libérate. El hombre se va y Nina se apresura ya que entra al escenario en 10 minutos, pero cuando se quita las botas nota algo muy extraño. Sus dedos están uniéndose, así como las patas de un cisne. A pesar de esto la chica termina y va hasta el escenario, pero está tan agitada y distraída por todo lo que está sucediendo que olvida en qué lugar va. El primer papel que interpretará será el del cisne blanco. Esto nos queda claro por el color de su vestido. Pero en esta ocasión ya le cuesta muchísimo más hacer este papel. Se le ve confundida, angustiada y algo desorientada. Ese problema va empeorando poco a poco, pero llega un punto en donde la desconexión es tanta que se cae de los brazos de su compañero. El papel que antes se interpretaba de una manera natural y sin esfuerzo, ahora le cuesta demasiado. Ya no puede hacer el papel de cisne blanco, porque ya no es un cisne blanco. Cuando las cortinas bajan, todos entran en crisis. Thomas dice que las cosas son un desastre y Nina le echa la culpa a su compañero por dejarla caer. Llega su camerino a cambiarse, pero se sorprende al darse cuenta de que Lily está maquillándose ahí. Porta un vestido negro y maquillaje oscuro. La mujer la intimida y le dice que le va a robar el papel. Nina estalla y arroja a Lily contra un espejo. No obstante, cuando cae, ya no es Lily. Ahora es ella misma. Las dos ninas inician una pelea, forcejen y la nina de negro grita, es mi turno. Pero finalmente la de blanco se transforma, toma un trozo de vidrio y se lo clava en el abdomen, para después decir, no, es mi turno. Cuando la chica regresa, ve a su víctima y se da cuenta que ya no es ella misma. Ahora es Lily. Faltan cinco minutos para que salga al escenario, por lo que arrastra el cuerpo sin vida hasta el baño para esconderlo. Nina acabó con la representación del cisne negro para ocupar su lugar. Mentalmente ya está transformada. Sale al escenario a bailar como el cisne negro, papel que interpreta a la perfección. Ahora baila de una manera agresiva y decidida, mientras poco a poco le van saliendo plumas por toda la piel, simbolizando su transformación y entrega total para alcanzar la perfección. Ya no se niega estos cambios en su cuerpo como cuando intentó arrancar las plumas en el baño. Ahora los disfruta. El número termina de una manera fantástica. Nina ha completado su metamorfosis cambiando sus brazos por alas. El baile es tan impecable que todo el público se levanta para aplaudirle. Cuando hay cambio de escena, la chica va tras bambalinas y le da un beso apasionado a Thomas. Recordemos que antes el director la seducía a ella, pero ahora Nina lo seduce a él. Baja a su camerino a listarse para el último número, o sea, la muerte del cisne blanco. Sin embargo, ve que hay sangre saliendo del baño en donde escondió el cuerpo de Lily, por lo que pone una toalla para cubrirla. Mientras se maquilla para cambiar de papel, tocan la puerta. No obstante, quien viene a visitarla es Lily. Le regala una sonrisa, pero Nina se queda pasmada. Lily se va y cuando Nina voltea para quitar la toalla, se percata de que la sangre desapareció. O sea, ¿que imaginó todo esto? Así es. La pelea que vimos anteriormente no fue más que una representación del lado oscuro de Nina tomando el control y finalmente poniéndole fin a su lado más inocente. Por eso se terminó apuñalando a ella misma. Después Nina se da cuenta de que en su abdomen yace un pedazo de espejo, el cual le ha causado una grave herida. La chica llora mientras se maquilla, sabe que está lastimada, pero si quiere que la presentación salga perfecta, el show debe continuar. Nina sube al escenario, baila la última pieza de manera espectacular y simbolizando la muerte total de su cisne blanco, se lanza al vacío para después caer al colchón. El público victorea y todas sus compañeras junto con Thomas corren a felicitarla. El director le dice, todas te aman, siempre supe lo que tenías dentro. La mancha de sangre crece tanto que se hace evidente, por lo que sus compañeros corren a buscar ayuda. Nina antes de morir dice, lo sentí. El director le pregunta, ¿sentir qué? A lo que Nina responde, la perfección. Interpretó su papel de manera tan perfecta que al igual que el cisne blanco en la obra de teatro, El lago de los cisnes, Nina también murió. Esta cinta no solo toca el tema de la búsqueda por alcanzar la perfección y cómo esto te puede terminar destruyendo, sino que también nos habla sobre crecer, madurar y sobre enfrentarnos y aceptar que todos tenemos un lado oscuro. Para Carl Jung existe una interacción constante entre el reino consciente y el inconsciente de la psique, que combinados crean nuestra personalidad completa. No obstante, una porción importante de quién somos, de lo que realmente queremos, de lo que somos capaces y de las razones por las que hacemos lo que hacemos, se encuentra en el reino del inconsciente. Para Jung, el inconsciente es quien domina nuestras decisiones conscientes, especialmente en asuntos de vital importancia. Según Jung, en este reino oscuro existe un baúl al cual le llamó la sombra. La sombra no es el lado oscuro y negativo de nuestra personalidad, no es una parte siniestra de nosotros, sino un contenedor psicológico donde almacenamos todos los aspectos reprimidos de nuestra personalidad, que por diversas razones, ya sea por traumas, expectativas sociales o juicios personales, hemos optado por ocultar o negar. Sin embargo, el acto de reprimir estas partes no las elimina de nuestra psique. Operando desde el inconsciente, la sombra puede influir en nuestras acciones y comportamientos, a menudo de maneras que no comprendemos plenamente o que incluso nos resultan contraproducentes. Estas manifestaciones pueden ser síntomas de un conflicto interno entre nuestra conciencia y los aspectos reprimidos de nosotros mismos. Finalmente, para Jung, la verdadera realización personal y la autenticidad no provienen de la negación de la sombra, sino de su integración. Al reconocer y aceptar estos aspectos ocultos de nosotros mismos, podemos arrojar luz sobre nuestra sombra y, en el proceso, convertirnos en individuos más completos y equilibrados. Después de todo, no se puede controlar o cambiar verdaderamente algo si no se reconoce primero su existencia. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice Unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.